¿Qué es el plasma rico en plaquetas? ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? Entonces, lo que nosotros hacemos, estamos haciendo un rejuvenecimiento de la parte inferior de la cara y de todo lo que es la papada, el escote, muchas veces las manos, ¿sí? A través de meso, a través de plasma rico en plaquetas, de los rellenos de ácido hialurónico, realmente con excelentes resultados, ¿sí? Que no tienen mayores contraindicaciones porque nadie puede ser alérgico a su sangre. El plasma rico es un plasma tensor. ¿Por qué? Porque obviamente todo se nos cae. Cuando nosotros somos jóvenes, nuestra carita, ¿sí? Es un triángulo. Nuestros pómulos están en equilibrio y en armonía y hacemos un triángulo hacia abajo con el vértice hacia abajo. Pero cuando empezamos a envejecer, esto ocurre lo contrario. Hay un aplanamiento de nuestro rostro, hay una pérdida del volumen y nuestro rostro empieza a caer y empieza a formarse un triángulo hacia abajo. Entonces hay como un, aparte de la flacidez, hay un engrosamiento del borde inferior del rostro, produciendo flacidez, inestesis y falta de armonía de esos lugares. Entonces nosotros con el plasma rico redefinimos, ¿sí? El borde del rostro, levantamos, ¿sí? Todo lo caído, todo lo flácido y armonizamos. No solamente de la cara, sino también del cuello, también del escote, también de los brazos. O sea, es un plasma realmente tensor que se hace una vez al mes, ¿no? Por tres meses y dura aproximadamente unos ocho a doce meses. Es bastante noble.